Tiene que confirmar que el cliente sea titular de la cuenta de créditos al momento del pago de su crédito. ¿Qué más? Y la auxiliar preguntará el número de teléfono que utiliza, el operador móvil y el correo electrónico. Correo. Concederá también el uso de sus datos personales. Datos personales. Aprende a emprender con Caja o Ancayo. Le tenemos aquí a Paul Martínez Mandari del Departamento de Créditos de Consumo. Caja o Ancayo arrancó una campaña, escúcheme, en todo el Perú, por si acaso, a clientes de la Caja o Ancayo. Es una campaña de actualización de datos. Campaña de actualización de datos. Es un mecanismo para que usted se entere bien y, por supuesto, sepa qué medios y qué mecanismos utilizar exactamente para actualizar estos datos. Conversamos con Paul Martínez. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Manuel. Gracias por la invitación, Manuel. Buen día. Gracias por respondernos. ¿En qué consiste esta campaña? La actualización de datos que ha iniciado la Caja o Ancayo. Explíquenos, por favor. Bueno, Caja o Ancayo ha emprendido una campaña de actualización de datos que consiste en que el cliente, al momento de realizar su pago de su crédito de manera presencial, confirme la titulidad de la cuenta y el auxiliar de operación de nuestras agencias, actualizar al momento el número de su larga, el operador móvil, el correo electrónico y considerando también el tratamiento de uso de datos personales. Ya, a ver, reitérenos. ¿Qué es lo que tiene que confirmar? Tiene que confirmar que el cliente sea titular de la cuenta de crédito al momento del pago de su crédito. ¿Qué más? Y el auxiliar preguntará el número de teléfono. Teléfono. Que utiliza el operador móvil y el correo electrónico. Correo. Y considerando también el uso de sus datos personales. Datos personales. Ok. Dice usted que esto se hace de manera presencial, únicamente presencial. ¿No van a utilizar otros canales de comunicación? No, Manuel. Tiene que acercarse el titular de la cuenta a nuestras agencias de manera personal. Perfecto. Ok. Ese es un dato clave. Escuche bien. Caja Huancayo está empezando una campaña de actualización de datos. Concepto básico. Presencial. Si le van a hacer llegar a usted un documento, un mensaje, un mensaje de texto, un correo electrónico, a WhatsApp. No. Es presencial. Van a pagar una deuda, una cuenta, o van a hacer alguna gestión. Ahí se hace la actualización de la titularidad de la cuenta, del número de teléfono, del operador que usa, el correo electrónico, los datos individuales. Presencial. Cara a cara en cualquiera de las agencias. ¿Esto tiene alcance nacional, señor Martínez? Sí, tiene alcance nacional y entran todos los clientes de crédito que tengan un crédito vigente en cualquiera de nuestros productos. Todos los clientes de crédito, cualquiera sea la modalidad del crédito que hayan, del que sean sujetos en este caso. Correcto, Manuel. Todos los productos y pueden actualizar a nivel nacional en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Ya, entonces, ¿qué productos ingresan para participar en esta campaña? Que ha respondido a la pregunta, porque definitivamente son todos los productos que signifiquen de crédito, ¿no? Clientes de crédito que han hecho algún préstamo o que han hecho algún producto de la caja Huancayo. ¿Qué beneficios está ofreciendo esta actualización de datos? ¿Qué beneficios está dando, en este caso, al cliente o al usuario de la caja Huancayo? Los beneficios es mejorar la contabilidad de nuestros clientes para que puedan tomar mejores decisiones a una base de una información mucho más fiada y validada. Asimismo, es acercarnos a que puedan conocer nuestros productos de crédito y servicios que tiene Caja Huancayo de manera personalizada, como también tener ya el consentimiento de uso de datos personales. Ya, correcto. Además, establece mejor relación, por supuesto, con la caja Huancayo. La actualización siempre es buena, porque a veces, bueno, pues cambiamos de número, actualizamos datos en el DNI, cambiamos de dirección, en fin, estas cosas que definitivamente ayudan a establecer una buena relación entre la caja Huancayo y sus clientes y evita, además, tanto fraude que hay ahora en todos los sistemas financieros de mucho estafador que anda por ahí. Además de ser, en este caso, cliente de algún crédito, de algún producto de la caja Huancayo, ¿hay algún otro requisito para tener esta actualización, señor Martínez? Los únicos requisitos que tiene que tener el cliente es tener un crédito vigente, ser titulado a la cuenta y acercarse sí o sí de manera presencial en cualquiera de nuestras agencias y en clicarse al momento de realizar el pago de sus créditos. Correcto. ¿Y hasta cuándo está vigente esta campaña? ¿Hasta cuándo va a regir la campaña? La campaña está vigente desde el 1 de noviembre 2022 al 31 de enero 2023 y el sorteo será el 7 de febrero 2023 y la entrega de premios a nivel nacional será del 13 al 24 de febrero del próximo año. ¿Cómo entrega de premios? ¿Entro a un sorteo si actualizo mis datos? ¡Exitosa! Correcto. Todos los clientes que actualizan sus datos en Metanía serán premios a premios como laptop, minicomponentes, traslantes Bluetooth y pelotas referentes hasta el mundial. Ok, entonces me voy volando. Un mensaje final, por favor, señor Martínez, para que la gente vaya a actualizar datos en la caja Huancayo. Adelante. Sí. Invítanos a todos nuestros clientes titulares de créditos a acercarse de manera presencial a actualizar tus datos y indicarles que también la actualización solo se hace en las agencias de caja Huancayo y estarán participando en el sorteo de bonitos premios en febrero del próximo año. Ok, correcto. Muy bien. Paul Martínez Mantar ya ha estado con nosotros. del Departamento de Créditos de Consumo de la Caja Huancayo, 1 de noviembre al 31 de enero del 2023. No se olviden que el 7 de febrero, claro que sí, va a ser la entrega de premios inmediatamente a los que entren al sorteo. No se olviden que para cambiar nuestro país debemos empezar por uno mismo, dando nuestro mejor esfuerzo para lograr nuestros objetivos. Eso es querer a tu país como Caja Huancayo, que te da seguridad, respaldo y solidez.